Que aquí yo me voy a quedar Aunque las vacas estén blancas De los problemas me río, me río Y de Dios, de Dios nadie me saca ¡Dile! Tú votas humo, yo voto unción Tú tienes un humo, yo convicción Toma sustancia pa' tu diversión Yo tomo esto en serio pa' mis salvaciones Me dio más vida que un gato Y no le salió barato Tengo vida eterna por obediencia Claro que firme el contrato Tengo paz en mi casa Y su favor que me abraza Su amor me llevó a las alturas, alturas Y sin tener que trabajar pa' la NASA Y les digo, no, de aquí no me voy Tengo más victorias que Floyd Hoy te voy, que yo estoy bien donde estoy No se equivoquen, conmigo no Yo estoy seguro con aquel que me llamó No se equivoquen, conmigo no Yo estoy seguro y no me llamen porque Que aquí yo me voy a quedar Aunque las vacas estén flacas De los problemas me río, me río Soy de Dios, de Dios nadie me saca Dile Yo no me muevo como un maniquí Van a seguir viendo a Jason aquí La cuenta de un político me sentí Tengo más de lo que me merecí Agradecido por la salvación No tengo Wanda, pero sí visión Él me hizo un arte, soy de exhibición Como esta cuesta, el film es mi única misión No busco el money, no soy como Judah Quien me salvó no murió como Buda Me rescató de eso, no tengo duda Soy como Lebrón, no gano sin ayuda Aunque traigan orden de desalojo, lo siento No se equivoquen, conmigo no Estoy seguro por aquel que me llamó No se equivoquen, conmigo no Ya se los dije, no me llamen porque Que aquí yo me voy a quedar Aunque las vacas estén flacas De los problemas me río, me río Y de Dios, de Dios nadie me saca Dile Hey, Misericazón, Alex Surdova No more fears, la familia Z Music Que aquí yo me voy a quedar Me, me, me voy a quedar Aunque las vacas estén flacas Flacas, 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 flacas Van a seguir, van a seguir Yo no me muevo como un mané Siempre hay cierto personaje Que usa camuflaje en cada congregación Es experto en espionaje Tiene un equipaje que nos deja información Pero ayer vino a decirme Que lo había acusado de chisme Que carga con la frustración Que malentiende en su intención Que todo lo quiere saber Pa' ponerlo en oración No es que le guste el amor por oración No es que le guste andar con rumores Tampoco que por diversión Es pa' que oren, pa' que oren No es que le guste el amor por oración No es que le guste andar con rumores Tampoco que por diversión Es pa' que oren, pa' que oren Sentadito en la banca, allí se estanca Mirando alrededor, pues ya casi el servicio arranca Es de los primeros que hace su llegada Quiere mirarlo todo para no perderse nada No, nada, absolutamente Es muy observador y le gusta estar pendiente Buena gente, atento y consciente Muy conversador, seguramente Ni gente si de algo discrepa Es tan amable casi que todos lo sepan Si es el vocero que conoce al mundo entero Pregúntale de alguien y no te pondrá peros Tienes la habilidad para hacer el desglose Detalle por detalle de alguien que tú desconoces Se alega que lo hace sin mala intención Que solamente va a ponerlo en oración No es que le guste el amor por oración No es que le guste andar con rumores Tampoco que por diversión Es pa' que oren, pa' que oren No es que le guste la murmuración No es que le guste andar con rumores Tampoco que por diversión Es pa' que oren, pa' que oren Las ganas de chispear los hace capaces De utilizar palabrería con disfraces Su lengua y su corazón hicieron las paces Pa' destruir al primero que algo le pase Cuidado, que sin información te la comparten De esa mala acción tú te haces parte Y si el veneno en tu mente está palpable Por escucharlo tú también te haces culpable Quizás te diga que él no quiere decirlo Pero es la quinta vez que va a repetirlo Quizás te diga que él no va a entrar en detalle Por la frase no se lo digas a nadie Por la calle, expresión de su cara Cuando algo dispara, escobia A esa ninguna se compara Levanta las cejas y mira a todos lados Pa' asegurarse que esté todo despejado Y cuando tiene el escenario preparado Que te ve interesado, ya está desesperado Su tono de voz se vuelve sublime El corazón levanta el fax, la lengua te lo imprime Y espera que al final el chisme lo decoren Pa' que se vea espiritual lo que proponen Y el acento religioso que le ponen Esto es pa' chismear, es pa' que oren Siempre hay ciento personaje Que usa camuflaje en cada congregación Es experto en espionaje Tiene un equipaje que nos deja información Pero ayer vino a decirme Que lo habrá acusado de chisme Que carga con la frustración Que malentienden su intención Que todo lo quiere saber Pa' ponerlo en oración No es que le guste la murmuración No es que le guste andar con rumores Tampoco que por diversión Es pa' que oren Pa' que oren Pa' que oren Me puso a trabajar pa' la humanidad Cuando estaba a tobago Y no trinidad Me contrató su divinidad Y ahora tengo su luz Desde que mami me vio en el hospital Todos sabían que yo estaba destinado pa' brillar Y ahora tengo su luz Esto ni Pedro lo pueda negar Aunque las luces se apaguen Y me van a ver a llegar Aunque me encuentre en la cima Pa' lego no hay ascensor Antes me sentía vacío Y ahora lleno de su amor Tanto resplandece el brillo Que me ha dado el Señor Y ahora para saludarme hay que usar lentes de sol Y él me sacó de lo oscuro, como el loro en estado puro Aunque mis pies tengan retro, mi mente está en el futuro En su nombre derribo los muros, por eso no creo en conjuro El milagro lo hice en mi vida, no hay que hablar de lo que yo facturo Porque corto su luz, luz, like, like, brillo, glow, glow Luz, luz, like, like, brillo, glow, glow Luz, luz, like, like, brillo, glow Luz, luz, like, like, brillo, glow, glow Luz, luz, light, light, brillo, glow, glow Luz, luz, light, light, brillo, glow, glow Luz, luz, light, light, brillo, glow, glow Luz, luz, light, brillo, glow, glow, glow Grito me alumbró Y ahora hay más luces que Navidad Estoy aportando y no es carrera La música sin cortina entró en la claridad Me puso a trabajar pa' la humanidad Cuando estaba atobado y no trinidad Me contrató su divinidad Y ahora tengo su luz Desde que mami me vio en el hospital Todos sabían que yo estaba destinado pa' brillar Y ahora tengo su luz Esto ni Pedro lo puede negar Aunque las luces se apaguen Me van a ver a llegar Cuando llego hay un cambio energético Piensan que soy un técnico eléctrico Todo es él Yo no soy egocéntrico Mi accionar y su plan son simétrico Vengo a apagarte en Las Vegas Y a prenderte en la favela La luz del señor hace que Nueva York Pa' dejar una fábrica de vela La gloria de Dios Como brilla en el cassette Tengo la clave Si quiere conectarse No podrá evitarse Hasta el iluminati va a iluminarse Son como un panel solar Necesitan del cielo pa' recalgarse Luz, luz, like, like, brillo, glow Luz, luz, like, like, brillo, glow, glow, glow Luz, luz, like, like, brillo, glow, glow Luz, 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 like, like, brillo, glow, glow Luz, luz, like,corn, brillo, glow, glow Yo solo sé, solo sé, solo sé Que aquella llamada Si no hubiera contestado yo lo sé Todo fuese nada Y sueño, sueño despierto Pues no soy dueño de mi desierto El agua de vida me sació Me quitó los sedientos y me puso los vientos a mi favor Me sacó del asiento y el fin del cuento ya fue mejor Yo me quité pa' que Dios se quedara Yo renuncié pa' que Dios trabajara Yo hice dejando de hacer Y él hizo cuando yo hice Aquello nada hice Fueron sus cicatrices Que ahora me bendices Dime lo que tú Dime lo que tú Dime lo que tú creces No hay otro día mejor como el día trece Solo lo quiero, solo lo quiero No tengo interés Búscalo desde ahora y no baila después Son amén En su mano me escondió Y el pasado no me encontró Y lo repito, guamen En su mano me escondió Y el pasado no me encontró Na-na-na-na Aquello nada hice Na-na-na-na Fueron sus cicatrices Na-na-na-na Que ahora me bendice Na-na-na-na Me siento completo ¿Por qué? Me quitó lo sediento Y me puso los vientos a mi favor Me sacó del asiento Y el fin del cuento ya fue mejor Yo me quité pa' que Dios se quedara Yo renuncié pa' que Dios trabajara Yo hice dejando de hacer Y el hizo cuando yo hice Na-na-na-na Aquello nada hice Na-na-na-na Fueron sus cicatrices Na-na-na-na Que ahora me bendice Na-na-na-na Pa'lante Me quitó lo interesado Por lo interesante Pa'lante Y cuando me sentí pequeño Él me hizo un gigoso Amén En su mano me escondió Y el pasado no me encontró Y lo repito Amén En su mano me escondió Y el pasado no me encontró Yo solo sé, solo sé, solo sé Que aquella llamaba Que aquella llamaba Si no hubiera contestado Yo lo sé Que todo fuese nada y sueño Sueño despierto Pues no soy dueño De mi desierto El agua de vida me sació Me quitó los sedientos Y me puso los vientos a mi favor Me sacó del asiento Y el fin del cuento ya fue mejor Yo me quité pa' que Dios se quedara Yo renuncié pa' que Dios trabajara Yo hice dejando de hacer Y él hizo cuando yo hice nada De la A a la Z Yo sé quién vive en mí Y por él soy así Y además entendí El por qué estamos adelante Yo sé en quién yo creí Y por él decidí Ya que tú sabes a quién tengo Tengo, tengo, tengo Tengo a Dios Tengo paz Tengo fe De más Tengo amor Que más Lo que el mundo no me da Tengo a Dios Tengo paz Tengo fe De más Estamos adelante Que más Lo que el mundo no me da Pues Adelante, adelante Te lo aseguro Tan adelante Que hasta me vi en el futuro También vi a los que me levantaron Muro Como se chocaban Con el suelo bien duro Así que Alante, adelante Y la cruz es mi cetro Tan adelante Que el presente Pa' mí es retro Tanto me adelanté Que todavía no he empezado Y ya lo terminé Pa' que te vaya bien No es lo que tengas Si no a quién Sin Dios en el corazón Está más atrás Que el cerquillo El Ebron Yo tengo a Dios Tengo paz Tengo fe De más Tengo amor Que más Lo que el mundo no me da Yo tengo a Dios Tengo paz Tengo fe De más Estamos adelante Que más Lo que el mundo no me da Pues Tan adelante Que ahora vivo en la meta Pa' tu enfermedad Tienes la receta Cuando él me alienta Mi fe aumenta Ya sé que flash se ve En cámara Porque él me puso valor Aceptando el dolor En la cruz por amor Subiendo de nivel Como Wazen Dando luz y calor Como lo hace el sol Adelante Daniel Que no se contaminó Adelante David Que falló y se levantó Adelante aquel Que un día lo aceptó Adelante Denise Y adelante yo Yo sé quién vive en mí Y por él soy así Y además entendí Él porque estamos adelante Yo sé en quién yo creí Y por él decidí Ya que no sabes a quién tengo Tengo, tengo, tengo Yo tengo a Dios Tengo paz Tengo fe De más Tengo amor De más Lo que el mundo no me da Yo tengo a Dios Tengo paz Tengo fe De más De más De más Tengo De más Lo que el mundo no me da Que amor es este Que para darme norte Llego hasta el oeste Porque hay mal tiempo en el sol Gracias por darle dirección a mi velero Y por apoderarte del timón Por navegar conmigo hacia tu sendero Por estar siempre donde vaya Vaya, vaya Tú no me fallas Vaya, no fallas Adiós Bienvenido a Volgo Ya no me haré el soldo Lo que tú digas con mi vida respondo Yeah Sigue siendo mi brúmula El protagonista de mi película Quiero ser como tú Hasta en mi cédula En mi corazón y cada celular Contigo voy a nada temor Aunque el problema llegó al extremo Paso por fuego y no me quemo Y aunque el rey de Babilonia mande un memo Pues gracias, gracias te damos Por no haberte ido cuando nos vamos Por llegar a tiempo cuando tardamos Por no fallar cuando te vayamos Gracias, gracias te damos Por no haberte ido cuando nos vamos Por llegar a tiempo cuando tardamos Por no fallar cuando te vayamos Por estar siempre donde vaya Vaya, vaya Tú no me fallas Vaya, no fallas Dios Bienvenido a Bordo Ya no me haré el soldo Lo que tú digas con mi vida respondo Hey, hey, hey Contigo quiero entrar mar adentro No me hundo si tú estás en el centro Dime por dónde navegar que yo entro Si tú no me diriges no me concentro Quisiera que me muestres Por dónde es que debo ir Hey, hey Cueste lo que cueste Si tú estás voy a seguir Viviendo a tu manera Conmigo haz lo que quieras Yo no temo, no Bienvenido a Bordo Bienvenido a Bordo, Dios Gracias, gracias te damos Por no haberte ido cuando nos vamos Por llegar a tiempo cuando tardamos Por estar siempre donde vaya Vaya, vaya Tú no me fallas Vaya, no fallas Dios Bienvenido a Bordo Ya no me haré el soldo Lo que tú digas con mi vida respondo Hey, hey, hey De la A a la Z Indio Mar Oh Díselo Barak Cardiotronic Yeah Conexión Yo voy a ver En realidad Lo que no veo Sé que lo voy a ver Con seguridad Porque lo creo Yeah Es que Dios No falla Él siempre está por mí, es que Dios no falla Prometió estar aquí, es que Dios no falla Él siempre está por mí, es que Dios no falla Cuando yo levanto mis brazos Tengo asegurado sus abrazos La firme está de mis pasos Ya tengo lleno mis brazos Aunque yo te falle, tengo tus abrazos Me sanaste el corazón cuando estaba en pedazos A tu amor tuve reacio Y ahora contigo soy un role y en el mundo yo era un Casio Gracias por tus promesas en 19 de Josué Siempre seré valiente y a nada le temeré Donde quiera que yo vaya nunca me avergonzaré Y prometo que lo mejor de mí siempre te daré Fueron muchos años en guerra con mi alma Y no pude ver que la solución eras tú Nunca me has fallado y no seré en vano La sangre que por mí diste en la cruz Es que Dios no falla Él siempre está por mí Es que Dios no falla Prometió estar aquí Es que Dios no falla Él siempre está por mí Es que Dios no falla Cuando yo levanto mis brazos Tengo asegurado sus abrazos La firmeza de mis pasos Ya tengo lleno mis brazos Estoy lleno de ti, casi voy a rebosar Quiero que sientan tu poder cuando comience a hablar A veces quiero darle el ristal Pero no, no quiero que vuelva a empezar Cada cicatría es una evidencia de ti Lo permitiste pa' mostrarme tu amor hacia mí Y no entiendo Esta fuerza si me siento débil Cuando levanto mis manos Fuiste mi bastón cuando ya me encontraba cojo No quiero tiniebla, tengo que cuidar mis ojos Llénaste mi vaso y vaciaste el vaso rojo Ahora veo todo diferente Desde que te tengo a ti Tu amor fue más que evidente No hizo falta insistir Sobre mi vida, tú soplas taliento En la naturaleza te contemplo Es que tu amor es como el viento No lo veo, pero lo siento Como Pedro, tú me amaste Aunque te negué Tú siempre me perdonaste Aunque te fallé Es que Dios no falla, no Si estás conmigo seguro yo estaré Es que Dios no falla Él siempre está por mí Es que Dios no falla Cuando yo levanto mis brazos Tengo asegurado sus abrazos La firmeza de mis pasos Ya tengo lleno mis vasos Yo voy a ver en realidad Lo que no veo Sé que lo voy a ver con seguridad Porque lo creo Ey, de la A a la Z Alex Zurdo Pauneto, Borrero y Lexander Conexión Lexander Baraja Y Caldetronic Yeah 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 Ey, traje agua para los sedientos Fluye, vida Que hasta revive el mar muerto Agua, río O así pa' tu desierto Agua, agua, agua Cómo corre el río Por todo mi sed Cómo corre el río Por todo mi sed Que yo confío en Cristo mi rey Que yo confío en Cristo mi rey Que fluye, que fluye, que fluye Que salta, que salta, que salta Que fluye, que fluye, que fluye Que salta, que salta, que salta Que fluye, que fluye, que fluye Que salta, que salta, que salta Que fluye, que fluye, que fluye Que salta, que salta, que salta Ey, agua que no se evapora, que te quita la sed en el cora Una piscina que el alma mejora, disponible 24 horas Consolación para el que llora, si la toma de Dios te enamora Aprovecha porque te demoras, tómala el tiempo es ahora Llenamos la cisterna con el agua fresca Ven, traite el corazón para que lo abastezcas Con esto vamos a Satan, influye mejor que Aquaman Ahoga el pecado enseguida, es agua y salva vida Como correrío por todo mi ser, como correrío por todo mi ser Que te lo confío, bendito mi rey Que te lo confío, bendito mi rey Como dice Que fluye, que fluye, que fluye Que salta, que salta, que salta Que salta, que salta, que salta No hay sequía Esta agua no se acaba No hay sequía Este lleno si lo alaba No hay sequía Esta agua no se acaba No hay sequía Este lleno si lo alaba ¿De qué sirvió aquel papel? Si nada viene el corazón No basta solo prometer No basta solo una intención No es cuestión de complacer Se trata de una decisión De amar sin importar lo que suceda alrededor Oh 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 Es que el verdadero amor no deja de ser No existe tormenta que no pueda acabar No puede haber escasez, problemas o enfermedad Que haga crecerse lo que alguna vez Se formó delante de Dios en un altar Antes de que salgas por la puerta y abandones aquel lecho Piensa que no sientes nada las paredes ni el techo Una casa queda intacta después que alguien la construye Un hogar con un divorcio no soporta y se destruye Una nueva vida buscan, así es como concluyen Pero a papá o a mamá no fácil se sustituyen Un papel se rompe y quedaste libre de un pacto Pero también quedó roto un corazón por el impacto Que se marca tristemente y es difícil que resista Por dos mentes que pensaron solo de forma egoísta ¿Quién repara el daño ocasionado por un gran dolor? Porque supuestamente se acabó el amor No puede ser que después que amaste ya dejaste de amar Y es que el verdadero amor no deja de ser No existe tormenta que no pueda acabar No puede haber escasez, problemas o enfermedad Que haga que se se toque alguna vez Se formó delante de Dios en un altar Una simple explicación al momento de divorciarse ¿Crees que será suficiente y que eviten no traumarse? De que no pueden seguir porque papá y mamá no se aman Amor Ahora sí es que le llaman Buscas una libertad y a gente nueva te afilias Pero el verdadero amor no sacrifica a su familia Si porque no se entendían decidieron separarse Pero más que entenderse esto es cuestión de amarse Cuando todo es verdadero y vienen crisis en conjunto Nadie piensa en alejarse sino que trabajan juntos Ya no pienses solo en ti y este momento es oportuno Para recordarte que ustedes dos son solo uno No puede ser No puede ser que después que amaste ya dejaste de amar Y es que el verdadero amor no deja de ser No existe tormenta que no pueda acabar No puede haber escasez, problemas o enfermedad Que haga que se se toque alguna vez Se formó delante de Dios en un altar No puede ser ¿De qué sirvió aquel papel? Si nada viene el corazón No basta solo prometer No basta solo una intención No es cuestión de complacer Se trata de una decisión De amar sin importar lo que suceda alrededor No, 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 no